o la queridos amigos saluda todas que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo eliminar el historial de búsqueda del historial de reproducciones en youtube en tu celular ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te explicaré paso a paso cómo debes hacer vamos a ir a la aplicación de youtube ok cuando estemos allí en la opción de youtube vamos a ir a la parte superior derecha donde tenemos el logo de nuestro canal de youtube la vamos a presionar y luego nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a ir a la parte abajo para que seleccione una parte de configuración cuando estemos allí nos aparecen otras opciones y les vamos a dar donde dice historial y privacidad dentro de historial de privacidad vamos a ver varias opciones en la cual vamos si queremos borrar el historial de reproducciones dice que esta acción borrará el historial de reproducciones de estos historias entonces le vamos a dar allí entonces acá este le vamos a dar donde dice borrar historial de reproducciones ok si queremos borrar el historial de búsqueda pues le damos allí y le vamos a dar acá acá dice que se va a restablecer las recomendaciones de los vídeos y todo eso entonces le vamos a dar dice borrar el historial de búsqueda y le vamos a dar que sí y estaríamos borrando dicho historial de búsqueda acá muy importante acá dice que el dicho historial de búsqueda se va a borrar de todas las aplicaciones todo donde tengamos abierto youtube la sección de youtube de ese usuario o de ese canal de youtube va a borrar de todos los dispositivos ok si por ejemplo tienes es decir el que tienes abierto en tu computadora o en varias computadoras o en varios teléfonos se van a borrar automáticamente al seleccionar esas opciones si quieres administrar o borrar algún elemento de tu historial en particular le das donde dice administrar la actividad se nos abriría esta ventana automáticamente donde dice historial de youtube y vamos a la parte de abajo ya como estamos viendo aparece todas las reproducciones que yo he realizado ese día entonces si tú quieres borrar un en particular pues le das a estos tres puntos que estamos viendo acá y le das donde dice borrar borrar todo el historial de este día le das acá en esta papelera de reciclaje donde dice hoy